Habíamos presentado un recurso de apelación a la casación y entonces nuestros adversarios que tienen mucho dinero dieron por hecho que estábamos fuera de carrera y nos dejaron tranquilos ¿A quiénes se refieren con adversarios que tienen dinero? Yo creo que la opinión pública lo sabe hermano, no voy a decir nada para que esos graciosos me presenten una querella por información ¿Pero un hábito decir que tenía dinero no sería divanción? Por eso, pero bueno, cada uno tiene su estilo y su forma de comunicarlo Lo cierto es que los adversarios creían que habíamos muerto y aquí estamos para decirles que... ¿Y ahora cómo van a ser para recuperar a los candidatos que se fueron? Alcaldes El cadáver que algunos habían enterrado goza de buena salud ¿Pero ahora el cadáver ha perdido cantidad de precandidatos? No, para nada ¿Qué intento? Yo creo que los adversarios pueden, algunos adversarios pueden haber celebrado y echado andada a las campanazos Ayer hemos tenido una reunión significativa Tenemos en estos momentos candidaturas en ocho provincias Están pendientes en estos días de completar las candidaturas en las tres provincias que faltan Pero vas a tener que acelerar, ¿no? Te queda a poco plazo Es verdad, por eso es que esta conferencia es significativa 84 distritos Es significativa Muchos candidatos que se han comprometido con otros movimientos Nos han manifestado su pesar Pensaban, se creyeron el cuento de los adversarios que yo estaba fuera de carrera Y nosotros les hemos explicado que por una estrategia no dimos a conocer O sea, ¿qué crees que puedes recuperar a esos candidatos? No creo, estoy convencido y ya estamos recuperando Por eso he dicho, tenemos candidaturas en ocho provincias Ocho de once Nos quedan tres provincias Y estoy seguro que en el recurso de hoy, mañana y el fin de semana Vamos a terminar de armar los cuadros Porque además estamos integrando en la lista nuestra No solo las redes profesionales, sociales, políticas De las que forma parte Hugo, Julio, Martín El propio movimiento Sino otros movimientos Que no me corresponde a mí informar con qué otros movimientos estamos hablando Cuando dice recuperar, ¿ya muchos de ellos estaban en otros movimientos y partidos? Bueno, la contracampaña fue durísima, ¿no? Que te digan mañana tarde y noche que yo que no va, te están engañando Es una tomadura de pelo, te vas a quedar en el aire Vente conmigo que yo tengo plata Te voy a financiar con 20 mil, 30 mil, 50 mil soles ¿Eso también es falta de lealtad? Un engaño a muchachos, un engaño a muchachos como en el 2014 Fíjate, en el 2014 los candidatos de la billetera gorra Casi los mismos de esta campaña Ofrecieron dinero Y yo les dije Los candidatos de la billetera gorra solo le dieron 5 mil o 10 mil soles de adelante No le dieron más Si quieren vivir la experiencia, avance Y están viviendo la misma experiencia Bueno, entonces tenemos a John Romero Luglia Expedito en esta selección